Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a una nueva edición de Jugando Gratis. En esta ocasión os voy a mostrar un juego independiente, por supuesto gratuito, llamado Toalla Obligatoria, o se requiere toalla. En el sentido de es necesario tener toalla. Es la traducción literal del nombre, que no me voy a atrever mucho a pronunciar así de primeras, porque no sé cuál es la pronunciación correcta. Sea como sea, el concepto es bastante directo, es exactamente lo que estamos sabiendo por el título, ¿no? Es un shooter en primera persona, estilo arcade, en el cual en lugar de lanzar proyectiles en forma de bala, por ejemplo, con un arma, digamos, de fuego, lanzaremos toallas a ancianos que van desnudos y que no llevan toalla. Y nuestro objetivo será precisamente que la lleven para evitar que nos hagan daño, porque por contacto directo cuando están desnudos, pues obviamente es desagradable lo que te empiecen ahí a rimar cebollita. Entonces ese es el planteamiento tan simple como eso. Es un juego que, como digo, es gratuito. Os pondré el link de descarga en la descripción del vídeo por si queréis bajarlo y jugarlo por vuestra cuenta. Podemos ver por ahí que fue creado para el típico evento de programación que suele ser, pues, con una temática concreta. En este caso parece ser que la temática era que fuera un poco alocado, voy a suponer por el nombre, no lo sé. Y con ello tenemos por aquí cómo jugar, así como opciones de configuración, que vamos a hacer un vistacito rápido, pero más o menos está todo correcto. El campo de visión... No sé si aumenta hasta 90, que suele ser lo clásico. ¿Por qué no? Y luego, pues, otras opciones. Creo que está todo correcto así de primeras. Así que, vamos para atrás. Información. Aquí tienes la información sobre el juego, correcto. Y por último, cómo jugar. Entonces, movimiento con hudula SD. Lanzar toallas con clic izquierdo, escape para pausar y mirar el menú, supongo. Te dan 5 puntos por cada anciano que lleve su toalla. Te dan las toallas, como tal, 10 de munición. Y estas otras doradas te dan la munición a tope. Esto simplemente paraliza a los hombres durante 5 segundos, supongo. 30 segundos de velocidad de movimiento aumentada. Y la ducha te cura. Curiosamente. Vale, pues vamos directamente al típico planteamiento de los más interesantes, eso está claro. Vale, pues el movimiento es más rápido de lo que esperaba, así. Joder, y tanto. Ostras, tú. Y sí que son rápidos, sí. Hombre, vas a caer en muchos casos lanzarla cuanto antes, pero en el proceso puedes acabar malgastando munición. Aquí he visto antes, sí, de regojillo, que teníamos esto. Supongo que será aleatoria la posición de cada elemento de estos. Vale, cuidado, que no llegue a entrar, ¿no? Quieto, quieto, quieto. No te me arrimes, no te me arrimes. No te me arrimes. Supongo que esa es la idea, ¿no? Básicamente. De momento me quedan 9, vale, correcto. Ya me puedo decir el movimiento es muy rápido, no puedo saltar. No, no puedo saltar. Tampoco es que me hiciera falta así de primeras, pero no, no puedo. Puedo recoger de vuelta la toalla que no hace... Ostras, tú, vaya grupazo que viene por ahí. De momento supongo que debería guardar estas balas. Uf, mierda. Me pillan. No, no, no. Me cierran, me cierran. Vámonos, vámonos, que tengo botas, tengo botas. Zapatea como si no hubiera mañana. Vale, ¿cuánto me queda de vida? 65. Ah, lo antes que estaba pensando arriba y izquierda no era vida, era puntuación. Básicamente. Recoge, recoge, relojito, relojito. Vida por aquí. Sí, supongo que sí. Pero necesito toallas, es esto que estaba buscando yo. Dejadme, dejadme. Señores, señores, déjenme tranquilo. Estoy muerto, estoy muerto. Uah, todo... Todo en cielo rodeándome en este caso. Señores, vamos. Madre mía, 245. Vale, pues sí, estaba mirando incorrectamente antes. Y como decía, no sé si la posición de los elementos, pograps y demás, será aleatoria o no. Pero bueno, ya veis que la esencia del juego realmente no es precisamente muy compleja, ¿no? Bastante simple. Realmente alocado es un rator, personalmente me está gustando el plantamiento. Hombre, es un poco siniestro a la vez, pero... Pero ok. Yo creo que todo aquel que haya alguna vez accedido a unas duchas de, digamos, estilo no público necesariamente. Bueno, semipúblicas, como les he dicho, semiprivadas. Básicamente, pues de un gimnasio o algo similar. Como son compartidas, es algo común, no sé por qué, que haya siempre algún anciano que tarda demasiado en vestirse, ¿no? Vamos a decirlo así. Siempre hay alguno por ahí y que está continuamente, pues... Por aquí tengo un pasillo, sí. Cuidado que me han encerrado. Pírate, pírate, pírate. Vámonos rápido. No, no me cierran, me cierran. Hombre, a cambio... Mmm. Yo voy a decir, a cambio no podrán hacer daño aquí, pero sí, sí que pueden, sí. Sí, curiosamente, joder. Joder. A pesar de que eso, en principio, se ha dado la toalla correctamente, pero no puede ser así. Pues eso es muy común, ¿no? Que estén por ahí en plan sentados en el banco, por ejemplo, ¿no? Típicos bancos. Sin vestirse. Y haciendo tiempo, no sé por qué. Es muy de película de humor en ese caso, ¿no? O de serie o lo que sea. Generalmente, sí, a veces ocurre. Y, por supuesto, con todo colgando ahí. Y no es agradable, no es agradable de ver, ni mucho menos. Entonces, en este caso, pues, es realista el juego en ese sentido. Hombre, no van a por ti, no voy a suponer, pero... Pero por lo demás... Sí que le dirías, oye, tápate, por favor, tápate. Ponte la toalla. Que estás en un lugar compartido. Nada, le controlo, bueno, no tiene nada... De grave, ni mucho menos. Siempre y cuando sea, como digo, tan inocente como lo que hemos mencionado. Vale, ahí teníamos más toallas. Entonces, antes me ha parecido que las toallas y demás elementos aparecen en el mismo sitio. Pero no, parece ser que no es así. Es decir, el sitio sí que es el mismo. En cuanto a posiciones posibles para su aparición. Pero no siempre el mismo programa está en el mismo lugar. Hasta el momento, la zona esta de jacuzzi, vamos a suponer... O ese tipo de bañera, en cierto modo. Es el mejor para dispararles, pero a cambio también te pueden dejar sin munición en 0,2. Vale, están paralizados. Necesito toallas, toallas señora, señora, toallas, señora vecina. No hay señoras, lo digo por decir algo, pero no hay señoras por aquí. Aquí tenemos otro relojito, que creo que es el mismo que recogí antes, os estoy seguro. No, 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 no te metas por ahí detrás, que te pillan. Toallas, por favor, aquí tenemos. Entonces, antes sí que ha coincidido que la toalla dorada estaba en el mismo lugar, yo creo. Pero puede que simplemente haya sido porque la forma es parecida. Pero no en el mismo sitio. Y si te quedas sin munición enseguida, pues aquí está. En este caso la dorada, genial. Porque necesitamos un montonaco ahora mismo. ¿Tengo la opción de pasar por aquí? Sí. Joder, joder, anda que no sale en un momento. Joder. La cosa se pone en un momento intensísima. Intensísima, es un experimento. No, no podemos recoger, aquí ya hemos lanzado. Aunque haya sido, digamos, desaprovechada en ese sentido. Relojito, ya tengo que pasar por aquí a toda prisa. No, no, quito, quito, quito. Esto me lo llevo yo. Mismamente puesto. He hecho falta poder saltar un poco. Para cuando te dejan medio atrapado. Porque si no, está jodido en muchos casos. En cuanto te atrapan un momento, pero... Tampoco es nada extraño. Simplemente tiene que haber un límite en ese sentido. Y que se complique más y más. ¡Qué visión más terrorífica! Entonces está claro que... Hay que ir mejorando. Y saber más o menos dónde aparecen los objetos. Y tenerlo en cuenta de cara al futuro cercano. Pero parece que todavía desaparecen pocas, ¿eh? En comparación a las que necesitamos. Desde luego cuesta lo suyo encontrar más. Entonces tienes que hacer cada disparo cuente. Ahí teníamos la dolar, he visto de reojillo. Y por otro lado, pues... Supongo que no sé con cuánto tiempo reaparecerán o cada cuánto tiempo reaparecerán los powerups. Igual la gracia es hacer círculos, digamos, en la zona. Y con ello intentar que en ese tiempo reaparezcan los objetos. Especialmente en puntos como la ducha esa que hemos visto antes con varias aperturas. Que es fácil que puedas escapar de ella. Si te pillan o te encerran un poquito. ¿Dónde lo he visto yo aquí? Rápido, rápido. Eso es. Joder. Ellos son rápidos también. La verdad es que... El movimiento es rápido en general. Es fluido. Pero ellos también son rápidos de pelotas. Y nunca mejor dicho. Entonces, si esta es la ducha donde parece que aparecen los powerups con frecuencia... Mírale, si se subió uno encima a otro, ¿eh? Esos son chetos, ¿eh? Yo solo puedo hacerlo. Yo quiero aprender a hacer técnicas de esas de salto y esquiva, vamos. Igual si pillas el ángulo apropiado puedes hacerlo, no lo sé. No lo tengo claro. Así de primeras. Vale, me he quedado ya sin munición. Déjame pasar. Eso es, más o menos. De vida vamos bien por lo menos. Pero de munición, como que no. ¿Tenemos toallas por aquí? No. ¿Tenemos zapatillas? Ojo, en las zapatillas se descontrola el tema. Vamos. Muchísimo. Toallas aquí. Recargados. Estamos ahora mismo. Y vida a tope. Realmente, esta esquina es la mejor para hacer la entrega de toallas. Pero a cambio también es eso. Que te pueden encerrar en 0,2. Y te vas a quedar también sin munición súper rápido. Entonces yo creo que lo mejor sería eso. Daros como vueltas, más o menos. Intentando no malgastar demasiado. Pero vas a hacerlo sí o sí en muchos casos. Simplemente te va a ocurrir de forma natural. Y con ello, quito, quito, quito. Esta reloj funcional, pero... ¿Esa toalla que ha pasado? ¿Se la ha agarrado en la mano o algo o qué? La toalla, digo, vamos. La ha tomado en este caso en lugar de ponérsela, ¿no? No lo sé. He visto toallitas por ahí de reojillo. Hacia un lado, así que lo tendremos en cuenta. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Eso es, eso es. Reparte, reparte. Reparte. Toallas, toallas. Sal de aquí rápido que si no te cierran. Vamos. Y por aquí, eso es. Estoy escuchando que la banda sonora en este caso. Es una canción con copyright, supongo que adaptada, pero realmente lo es, vamos. Una canción de la más famosa. Espero que no la detecte YouTube, que es muy de detectar cosas, aunque no sean, en este caso, la original, ¿no? En ese sentido. Supongo que lo pondré un poco abajo igualmente, porque tampoco creo que sea muy interesante escuchar el gruñido de uh, 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 cuando te pillan. Así que no pasa nada y si lo del jugador da igual lo que ponga. Que de hecho, ¿dónde envías la puntuación? Supongo que sea a nivel local, no creo que la envíes a un servidor, no en plan, para compararla con otros jugadores, no lo sé, puede ser, pero no lo creo. Y sí, definitivamente la canción es canción de copyright. A pesar de que al principio ponía licencia de creative commons, creo, algo así, no lo sé. ¿Cuándo me gustó la información sobre el juego? Parecía insinuar que efectivamente lo han bajado a un lugar y ya está. Que no hay problema con ella. Vale, cuidadito. Bueno, hay que estar concentrado para hacer el lanzamiento correctamente. No me he quedado sin munición, la última la he gastado, pero bueno, el plan era precisamente recoger esto. Así que, la verdad es que al principio es como muy pausado, pero de repente, en un momento, no sé en base a qué factosis, por el tiempo o por qué, empiezan a aparecer señores en grupos, vamos, mira, mira, ahí, esos han, esos han spawneado ahí, eso no estaba ahí antes, eh. Esos han spawneado el interior de esa cabina, digamos, de golpe otro 300.000. Vamos, rápido, reparte aquí. Luego no sé si a lanzar dos seguidas en la misma zona. Ah, 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 he visto algo que me ha gustado. A cambio, lo que me está planteando es que si lanzas dos en la misma zona, en plan rápidas, yo creo que le dan a la misma persona. Y no cuentan... Como dos, vamos, uno pilla en la que está por detrás. Digamos que la lógica que quería explicar es que si tú lanzas una toalla, el anciano en este caso es señor, vamos a decir, ancianos uno un poco... Como que son más mayores, igual simplemente pues... Queda como que son demasiado viejos y no estoy indicando eso, aunque realmente no se van a ofender, eh, pero... Pero bueno, pero lo que quería decir es que no deja de estar accesible, sino que directamente sigue existiendo. Y físicamente le puedes volver a golpear con la toalla y la estás malgastando. Si de repente desaparecieran o simplemente se volviera, en este caso, incorpóreo, pues sí que funcionaría. Déjame salir, déjame salir, ahora me están encerrando. A la vez me estoy curando la ducha, pero sí, aquí estoy encerrado, muerte. Eso es lo que más me fastidia hasta el momento. La máxima puntuación que he hecho ha sido 300 puntos, voy a intentar una partida más yo creo, a ver si la mejoramos. Pero si queréis bajarlo y probar, pues en este caso, de momento el récord a superar es ese. Pero sí, sería más interesante si cuando tú la lanzas ya él no pudiera entrar en contacto contigo físicamente. Y si lanzas una, ésta atravesara a esa persona físicamente y pillara a la que está por detrás. A cambio, lo que sí que he podido percibir es cuando están juntos, demasiado juntos... Por lo menos ha ocurrido antes, yo creo. Una toalla puede tapar a dos, curiosamente. Lo cual, si lo piensas en la vida real, pues es un poco extraño, pero efectivamente así parece ser. Eso es. Correcto. Ahora la cosa va bastante bien. He visto antes toallas, lo que pasa es que las que he visto me van a dar poca cantidad. Así que voy a ir a por ellas, aunque aún me quedan unas, ya que las azules te dan poquito. Ahí estamos. Y ya se están empezando a engorilar, a acumular por ahí y a ponerse la cosa peligrosa. Vale, aquí tenemos más. Rápido. Paso por aquí, ¿puedo pasar? No, no. Pírate, pírate, anciano, pírate. Vamos, vamos. No me dejes encerrado. Nos vamos al jacuzzi, venga. Fiesta en el jacuzzi. Y luego cuando rebotan por el suelo, no sé si pueden llegar a impactar al final de su camino, su recorrido, vamos. No me queda muy claro. Yo creo que no, pero no lo sé. Ahí teníamos de nuevo toradas, así que rápido. Caña, caña, caña. Y ahora entramos y salimos al momento. Dejadme, dejadme, dejadme. Aunque me hagáis un poquito de daño, no pasa nada. Mientras consiga reponerme. No subáis unos encima de otros. No subáis. Así. No sé cuál es la historia en ese sentido. Entonces, se supone que somos alguien especialmente atractivo y que nos quieren asaltar por ese motivo o algo así. O por el contrario, se supone que simplemente estamos repartiendo las toallas y están, digamos, impacientándose. Es decir, somos alguien que se encarga de repartirlas y ya está. Que trabajamos en este lugar, ¿no? Vamos a suponer un gimnasio, una zona de deporte, por ejemplo. Un spa, por ejemplo, también podría ser. Realmente con estas instalaciones con tantas duchas, vamos. Esto en la vida real no sé si existiría, con tanta gente simultáneamente que se fuera a duchar. No he visto yo sitios tan inmensos, desde luego. Vamos, 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 que están paralizados. Busca, aquí tenemos. Vamos, vamos. Caña, caña, caña. Por aquí hemos visto ya en varias ocasiones que es un buen punto de pasada porque precisamente suelen salir múltiples powerups. Creo que salen dos. Me ha dado la sensación, estoy seguro. Igual solo es uno y lo que estoy escuchando aparte es cuando nos estamos colando con la ducha y puede resultar un poco confuso. Otras botas no, otras botas no, me hace falta. Pasa rápido por aquí, botas de nuevo, ¿no, tío? Necesito toallas, toallas. Aquí, aquí, eso es. Genial. Tenemos más toallas. Vamos, 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 vamos. Pues creo que la canción en concreto es Same, que quiere decir vergüenza. Y si no recuerdo mal, igual esta era parte de la banda sonora de GTA Vice City. Por supuesto, hay muchas otras cosas, ¿eh? Pero por buscar una equivalencia de todo el mundo de los videojuegos, creo que igual sí. Que me gustaba a mí mucho esa emisora dentro del Vice City. Siempre es la más animada, ¿no? Dentro de las posibles. Luego el gusto de cada uno, pues obviamente define lo que va a aprovechar en cada caso. Va a seleccionar, uh, he elegido el relojito, lo he adquirido, sí. Vamos, déjame pasar, déjame pasar que lo he seleccionado, lo he recogido. Oh, qué pena, ¿eh? 400, parece que pone 900, pero no, 475. No ha estado nada mal, no ha estado nada mal. Creo que ha sido una buena puntuación. Podría haber ido más allá, así de primera, si hubiera sido facilito. Pero me han encerrado, el tiempo se ha parado, pero no me dejaban salir. Yo creo que cuando el tiempo está parado tendrías que ser inmune al daño. En mi opinión, estaría mejor equilibrado. Y por otro lado, lo que hemos mencionado, cuando haces una toalla, que esa persona ya deja de existir físicamente. Y puedas pasar a través. Y con esto, pues, podrías quedarte menos atrapado en ocasiones. Con lo cual, sería más emocionante también. Pero bueno, como juego básico arcade, la verdad es que está entretenido. Más allá de la gracia inicial, que por supuesto, pues es una gracieta. Y en 0,2 ya deja de tener esa gracia, ¿no? Por lo demás, como minijuego, la verdad es que es bastante entretenido. Y para picarte en plan quién hace la mejor puntuación, con amigos o lo que sea, mola mucho, sin duda. Y si en este caso, curiosamente la canción nos indica que... Ah, los sonidos son mediante web gratuita. Mientras que el otro es Creative Commons. Creative Commons no sé yo qué decirte, ¿eh? Que esa canción es con copyright, como digo. Igual es una versión y esta sí que es válida, porque es instrumental o lo que sea. Pero, pero vamos... Espero que YouTube no se enfade. Pero bueno, que decía, que realmente sí que mola. En este caso ya estamos viendo posibles puntuaciones de gente. Que muchas, pues luego las de arriba seguro son hackeadas. 13.000 y demás, me parece mucho igualmente, ¿eh? No sé yo. Me parece mucho, mucho. Veo viable hacer 5.000 o lo que sea, pero 13.000. Hombre, si consigues encontrar el punto, como hemos encontrado un poquito mejor, a cuestión de jugar más y más, ¿no? Pero sí, si sabes más o menos dónde aparecen los objetos en ese sentido. Y sí que es un patrón de movimiento estable. Deberías poder salir adelante. Pero bueno, yo veo que de golpe de repente empiezan a salir muchos más personajes. Vamos a decir, muchos más ancianos. Simultáneamente muchos más señores, que a lo mejor sí. Y con ello supongo que irá incrementando más y más. Siempre con un porcentaje mucho mayor de forma exponencial. Y de golpe, pues, aparecerán eventualmente en packs de 50, por ejemplo. Y como salen además de una mera ducha, de una mera casilla, una posición que de otro modo está vacía, pues te pueden dejar atrapado. Y como solo puedes tener 25 toallas en cualquier caso, yo creo que enseguida se volverá insostenible. Aunque lo hagas bien. A menos que encuentres algún tipo de vulnerabilidad en lo que es el comportamiento, pues, si paso justo por ahí corriendo siempre puedo evitarlos. En general yo creo que se volverá insostenible en 0,2. Así que probablemente las puntuaciones sean muchas de ellas falsas. Pero bueno, es más interesante eso. Retar a nivel personal. En este caso yo reto a vosotros a hacer una puntuación mayor. Y si no, pues, también como digo, entre amigos puedes decirle, ah, venga, juega tú primero y yo después, o lo que sea. Y también mola en ese sentido. Pero sí, la verdad es que dentro de la gracieta, como digo, tiene más o menos unas mecánicas divertidas. Puedo ir más allá con más objetos o con un mapa más amplio. Siempre, ¿no? Al fin y al cabo, teniendo en cuenta que está hecho en pocas horas, como suele ser en este caso, suele ser 72 horas en general, 3 días. No siempre es la misma medida, pero en general suele ser poco tiempo. Otras veces son 24 horas, también es común. Depende del llame en concreto que sea. Pero sí suele ser un periodo corto de tiempo. Entonces, para eso es lógico que va a ser limitado. Pero desde luego, sí que vería un juego similar que vaya un poquito más allá, aún manteniendo el estilo arcade. Poco más. Como siempre, link de la descarga en la descripción del vídeo. Si queréis bajarlo y poner toallas a los ancianos para que no se enfríen y para que no se sobrepasen, en este caso, con vosotros. Y si queréis, si os apetece, nos vemos, por supuesto, en el siguiente vídeo. Con lo cual, hasta el mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!